¡Hola amigos! Esto es Godia Masters, su canal de Pokémon Masters Y por fin ha llegado la mega actualización que teníamos para ya final de abril Y por fin ha llegado y se vino pero bien, bien Se vinieron muchísimas cosas muy inesperadas Realmente habían bastantes cosas que ni siquiera estábamos pensando que iban a llegar Y ya tenemos Data Mining, ya tenemos personajes nuevos, ya tenemos banners nuevos Ya tenemos muchísimas cosas, además los juegos Pokémon ya han llegado a Pokémon Masters Y bueno, vamos a empezar a hablar de todo esto Antes que todo, bueno, los voy a invitar a suscribirse al canal Ya somos más de 830 suscriptores, gracias por ver los videos Y bueno, comencemos por las novedades como siempre que podemos ver Y después vamos con el Data Mining Ok, hoy ha actualizado el juego, ya tenemos la 1.9.0 Tenemos toda esta información aquí Vamos a pasar rápidamente a ver la primera porque es bastante extenso Y les quiero mostrar el Data Mining y todas estas cositas Y un poquito de todo lo que cambió dentro del juego Ok, dice ya está disponible la nueva versión del juego Actualiza la última versión Perfecto, dice Detalles de la actualización Que trajo esta actualización, por lo menos que ellos nos quieren decir Hemos añadido la función de juegos Pokémon Ok Hemos añadido nuevas funciones de modo un jugador Ok Ahora hemos añadido la búsqueda diaria Esto es súper nuevo, esto es como un reclutamiento de objetos Donde también podemos conseguir compis Esto es una vez al día, así que está bastante genial Hemos realizado un cambio para que los iconos de los compis duplicados Obtenidos en el reclutamiento de compis se vean visibles O sea, ya cada vez que aparezca un duplicado Él se va a quedar ahí para que tú sepas que bueno, te salió Hemos realizado un cambio para que el botín se muestre en la pantalla Detalles de ubicación Hemos añadido billetes de recompensa Recuerda que vamos a tener estos billetes Que bueno, lo dice aquí Que son para utilizarlos y mejorar o aumentar los premios y botín De que podemos obtener Hemos realizado un cambio para que la función automática Poder seleccionarse directamente en la pantalla de presentación de combate Es decir, ahí mismo donde estamos viendo nuestros compis que vamos a utilizar Y bueno, también podemos cambiar la formación ahí rápidamente ¿Qué más tenemos por acá? La opción de nivel Nivel de movimientos compis Que sirve para aumentar el daño y la efectividad de los movimientos compis Y potenciar el ataque de los movimientos corrientes Ahora se llama nivel de movimientos De este modo se describimos nuestro efecto Eso lo vamos a ver ahora cuando vayamos allá en el juego Porque se va a entender mejor Puedes aumentar el nivel de los movimientos de una pareja compis Accediendo a menú, equipo, después mejorar movimiento compis potencial Y bueno, básicamente ya ahora lo vamos a ver Esto es simplemente para ver cómo ha cambiado Esto es más que todo interfaces Cosas de interfaz El juego ha cambiado un poco Para mí está mejor, se ve mejor Todo está precioso Ok Este, bueno, dice Nota cuando el movimiento de una pareja Alcance el nivel 5 Y obtengas un nuevo De nuevo O sea, pareja obtendrás un potenciador De, digamos, el nivel con las mismas estrellas No sé Todavía no he probado Para ver si de repente tengo 4 estrellas Me va a salir uno de 4 estrellas Eso estaría genial Ahorita lanzamos una a ver Porque probablemente me salga cualquier cosa Pero si me salen 3 estrellas Es un fail Ok Dice Para ser coherentes con este último cambio Hemos añadido los Mobi caramelos Es Ah, esto es Se me había olvidado esto, ¿verdad? Esto nos va a ayudar a potenciar a nuestros compis Sin la repetición Y esto, por ejemplo, sale para un 5 estrellas Tienes un Mobi caramelos Y bueno, se los pones de repente a tu compi Y ya subes de una vez Como si hubieras obtenido una repetición Hemos realizado un cambio Para que los nombres de las funciones Y las debilidades Se muestren al pulsar los iconos correspondientes En la pantalla de información de compis Ok Hemos ajustado los premios De residencia de batalla multijugador Y hemos limitado el número de repeticiones Disponibles al día Esto es lo que hablaban De que nos iban a dar unas galletas En multijugador De lo que viene siendo la residencia de batalla Hemos realizado otros cambios De menor importancia Ok, perfecto Vamos a ver Lo siguiente Lo siguiente por acá Es una de las funciones de un jugador Lo que estábamos hablando Ahora es posible modificar El orden en que los rivales atacarán Dicen a los miembros de tu equipo Es decir Como Digamos Lo del bulk No sé si ya se fue un poquito bien lejos Ahora dependiendo de lo que tú quieras colocar ahí Pones al personaje que más Va a recibir daño de primero Y todas estas cosas Este Conoce y domina las posiciones Para que tus compis más resistentes Reciban los ataques Y protejan al resto De este modo Podrás hacer uso de un abanico Aún mayor de estrategias Eso lo vamos a ver ahora también Tenemos por acá Llevan los huevos Pokémon Básicamente tú vas a entrar al juego Y es lo primero que vas a hacer Te van a colocar Para que puedas Este Seleccionar algunos de estos huevos Ahora vamos a ver Algunas Sus habilidades Y estadísticas Un poquito Por encima Para que Bueno Puedan decidir Ustedes que quieren Ya lo más probable Cuando estés viendo este video Ya tienes tu Pokémon Y bueno Cuando un huevo eclosiona Nace un Pokémon Los huevos eclosionan Tras completar Un número determinado De ubicaciones Es decir El huevo Este Nos lo va a obsequiar La profesora Margarita Y vamos a tener que jugar Cinco juegos Y vamos a poder Eclosionarlo Puedes ponerle un apodo Esto está súper genial Esto le da sentido De Es tuyo Y bueno Forma una pareja Combi con él Aparecerán Tres tipos de huevo Charmander Squirtle Y Volvasore Eso ya también lo sabíamos Y bueno Tenemos algo importante Con ellos Que es nivel de afinidad No tenemos Como quien dice Las repeticiones Y lo que vienen siendo Los potenciadores Sino Que tenemos que aumentar El nivel de afinidad Con un Pokémon Para que sea más fuerte Y lo podemos Este Incrementar Con unas tartaliticas Que también les voy a mostrar En una futura actualización Dicen que las Tartaletas De una estrella Y de dos estrellas Las podemos conseguir Fuera de canjear objetos O sea Es decir Están en la tienda Y que van a agregar La tartaleta De nivel 3 Vamos ahora a ver Que bueno Se me cargó De nuevo aquí La página Y podrán darse cuenta Que mi internet Es malísimo Esto es lo que estamos Hablando De la búsqueda diaria Esto está bastante genial Y bueno Nos dice Unas cosas importantes Que es Que la búsqueda diaria ¿Verdad? Este Cada cierto tiempo Que cambia Este Los compis Que se pueden obtener Ahí De resto Siguen siendo objetos Para mejorar Ok Antes de pasar Al juego Yo creo que vamos A ver rápidamente O bueno Vamos a pasar De primero al juego Y después le muestro El data mining Bien O bueno Si vamos a pasar De una vez A ver el data mining Por acá Déjenme echarle Un vistazo La cosa está aquí Perfecto Bueno Comencemos Porque tenemos La nueva residencia De batalla Con 30 etapas Lo que habíamos dicho Si era verdad El tweet Que borraron Si estuvo borrado Porque no querían Que supiéramos Ahora Igual sabíamos Y aquí estamos Viendo Estas plantas Fíjense que las van A reordenar Vamos a tener A Lisa En la planta 10 Vamos a tener A Sabino En la planta 15 Espinal En la planta 20 Ya lo volvemos A tener un poquito Fuerte Espinal Tenemos a Néstor En la 25 Nos van A volver Trizas Ese oso Desgraciado Vamos a tener Unas nuevas Que son Anís En la 29 Y Kokuran El mayordomo De Katleya En la 30 Les voy a mostrar También tengo Por acá Lo que viene siendo Este Esas etapas De Kokuran Anís Y eso Vamos a tener Debilidad tierra Y vamos a tener Debilidad también Hada Los tipos Que están faltando Así que está Bastante bien Le podemos Echar un pequeño Ojo por encima Aquí a Lo que vienen Siendo Los movimientos Y las estadísticas De los juegos Pokémon Que tenemos A Bulbasaur Tiene hojas navaja Tiene directo Rayo solar Y en perfecta Sintonía Este último Movimiento Lo tienen Todos Los iniciales Pasiva Tiene ultra Vínculo Que es la que va A mejorar O hacer que tenga Más daño Cuando está En apuros Y fíjense Que se sube Probabilidad crítica Y se sube Velocidad Todos en estadística Son bastante parecidos Binazor Ya cuando está En nivel 115 Recuerden Que este Compis de 3 estrellas Tiene 353 De salud 225 Ataques 225 Ataques Especial No está tan mal Así Fíjense que Vamos a ver También a Squirtle En rayo Urbuja Especial X Hidrobomba Que es Movimiento Bastante fuerte Lo tiene Misty Pero Misty Es soporte Squirtle Es atacante En perfecta Sintonía También se sube Crítico Velocidad Y cuando es Blastoise Queda más o menos Con las mismas Estadísticas Lo que es Importante Saber Es que Hidrobomba Papea 125 Base Y tenemos 225 Así que Este puede ser Bastante fuerte Último Tenemos A Charmander Que bueno Va a evolucionar A Charizard Pero no va a llegar En ningún Mega Lanza llamas Especial X Llamarada Y Tiene también En perfecta Sintonía Que pasa Que bueno Son movimientos Digo yo Más o menos Más o menos Este si cambia Un poquito Las estadísticas Al Charmander Siempre le tiene Que poner Algo más Porque si no No es el favorito De Pokémon Y bueno Sin embargo Tampoco es que haga Más daño Recuerden que bueno Estamos haciendo Tenemos Por lo menos Llamarada Que puede fallar Lanza llamas No es tan fuerte Bueno Habría que evaluar Recuerden que cuando Subamos El nivel de afinidad Con nuestro Pokémon Pues va a mejorar Estas estadísticas Vamos a bajar Un poco más Tenemos por acá Los nuevos compis De este mes de mayo Y por fin Llegamos a lo que Querían saber Aquí está Pluvio Y Milotic Ya Pluvio Había salido Digamos En Pokémon Masters En lo que vendría Siendo el evento De máximo Piense que se viene Bastante genial Va a ser sabotaje Y es O bueno Tendrá debilidad De eléctrico Tiene salmuera Torbellino Por lo menos Ese movimiento Lo tengo todavía En inglés Que es Gran Illusion O Gran Ilusión Este manto espejo Un movimiento bastante curioso Un movimiento de carga El compi me parece Que está bastante curioso Tiene pasivas De atadura Rival Impulsora Ataduras dañinas Algo así Como más o menos Lo que le puedes meter En el tablero A Mascherin El movimiento Compi curativo Se puede curar Después del movimiento Compi Está bastante bien Les voy a echar el ojo Muy por encima Porque Nada más les quiero mostrar El datamining No hacerlo tan tan largo De por si el video Va a ser un pelo largo Este Plata Por fin Ha llegado Va a llegar Pronto Al juego Y bueno Va a ser fuego Va a ser También Este Un atacante Como todos los demás Legendarios Tenemos Temos foco Tenemos rayos solar Un movimiento Que es como que Te voy a mostrar O te voy a Digamos Enseñar O algo así No sé Se sube evasión Probabilidad de crítico Y si está soleado Esto aumenta al doble Este personaje Es muy curioso Ya van a ver Puedo saber Fuegos sagrados Ya estoy súper acelerado Fuego sagrado Este Las pasivas Tiene compi potencia solar Obviamente Velocidad solar Porque también Tiene solar ice En inglés Pero bueno En español Veamos como es Cambia el clima Soleado Tras Aceptar Un movimiento Compi Es decir Que el se viene A activar Todas estas cositas Es O por lo menos Las pasivas De compi potencia Velocidad Después del movimiento Compi Igual Después Va a ser Bastante fuerte Con esto Así que bueno Vamos a ir viendo Por ahí Tenemos a Blasco Y a Gallade Que viene con Mega Gallade No lo veíamos Venir Bueno Aquí me está faltando Pero si Los voy a comentar Igual Tenemos que Lucha Es ataque Este Debilidad De fantasma Tiene Punta pie Tiene directo Onda certera Es medio mixto Una habilidad Que le sube El ataque Y el ataque Especial Y además Le sube la precisión Genial Para nuestra Onda certera Porque recuerden Que bueno Tiene poca precisión Y cuando mega evoluciona Consigue El movimiento Close combat Que si no me acuerdo Es Este me olvido El nombre en español Close combat Ok Tiene esta pasiva Que dice que le da Más 2 velocidad Cuando es impactado Por un movimiento De ataque Te podrás imaginar Se va a meter en Más 6 de Atac De velocidad Muy rápido Así que está Bastante bien Por acá tenemos También a Yasmina Y Steelix Que por fin Ha llegado Tenemos que Es apoyo Tenemos que Es débil al agua Y les voy a decir Que este compi Me llama la atención Muchísimo Desde ya Me llama la atención Tiene un movimiento Que se llama Clank Que es brutal Tiene giro bola Tiene defensa X múltiple Genial para bueno Los digamos Compis que tengan Baja defensa Tenemos Clank Mira Bueno aquí lo dejé En inglés sin querer Yo tengo por ahí En español Era simplemente Que bloquea Los ataques críticos Y Las disminuciones De Estadísticas De todos Sus aliados Esto es Una locura De ataque Digamos De movimiento Cola férrea Que tiene bastante ataque Tiene robustez O sea que puede Soportar un poco más En la batalla Cuando queda A un punto de salud Y bueno El movimiento compi Que todavía está en inglés Por acá también Se han filtrado No bueno Están por ahí Lo que viene siendo Este es el de pluvio Si no me equivoco Y el de aquí abajo Es el de cintia Se vienen tableros compi Así que Está bastante bien No coloque los tableros compi Aquí Pero lo voy a colocar Toda esta información Que está aquí Está en el discord Fíjense que esto es El interfaz de discord Toda esta información La he ido colocando Allí en español Como para que puedan Simplemente venir Y verla tranquilamente Tableros compi Vienen de suana De lucario Se vienen De todos los compis Nuevos Se viene De cintia Que viene Un poke festival Bueno se vienen Muchas cosas Veamos los eventos Rápidamente El evento legendario Llega el 30 De este mes Hay otro Hay otro evento Hay otro evento legendario Que ahí colocó Rayquaza Porque es lo más seguro Que sea un refrito O algo así De Rayquaza Que es el que falta El 7 de mayo El evento de desarrollo Lucha El 14 Y evento de desarrollo Volador El 21 Tenemos reclutamientos Destacados Este mes Tenemos bastante Fíjense Reclutamiento destacado De fluvio Es este mismo 30 Cintia se viene Con un poke festival El 2 De mayo Así que bueno Y se viene Con su tablero Compi Reclutamiento especial De 5 estrellas Este es el que es pago El que siempre hacen Por ahí El 3 De mayo Y tenemos También el reclutamiento Destacado De Blasco El 14 Un reclutamiento De pokemon Apoyo El 14 También Esto me imagino Para sacar Compis Como más probabilidad Que estén Compis De apoyo Y tenemos El reclutamiento Destacado De Yasmina El 21 El nuevo reclutamiento Destacado Diario O el nuevo reclutamiento Diario Es el que tenemos Ya activo Vamos a pasar Rápidamente Porque el video Se está haciendo Bastante largo A lo que viene siendo El juego O adentro del juego Vamos rápidamente A la tienda Para que puedan ver Lo del reclutamiento No lo he hecho Justamente Para que ustedes Puedan ver Digamos Como funciona esto O bueno Ustedes igualito Lo van a poder probar Hacemos esto Esto es diario A ver Que nos salen Nos pueden salir Los compis Me imagino Que con los que están Ahí es que Nos pueden salir Inverna Y me puede salir También Rocco Vamos a echar Nuestro normal Como si fuera Un reclutamiento Le subo Un poquito Un poquito De volumen Para la emoción De que estoy lanzando Y bueno Fíjense Tengo potenciador De 4 estrellas Y bueno También he visto Que salen potenciadores De 5 estrellas Así que está bien Perlas Cositas Cositas así Relajadas Canjear objetos Vamos a ver La tienda Rápidamente Normales Y vamos Hacia abajo Pull Hacia abajo Tenemos Las tartaletas Estos sirven Para subir A nuestros Compis Que van a salir Del huevo Y bueno También Vamos a ver Este Rápidamente Por acá Lo que viene siendo Entrar Una super prueba Recuerden que ahora En las super pruebas Podemos obtener Orbes multi Yo voy a hacerla Aquí en una sencilla Para que sea rápido Para el video Este Fíjense que tenemos Esta opción De automática Aquí afuera Ahora Que literal Te va a colocar Tú no tienes que colocar No automático De tal tipo Y tal tipo No Si aquí La debilidad Es psíquico Y veneno Yo le doy Automático Le doy que sí Y él me acomoda Mi equipo Y yo lo mando A batallar Y más nada Genial Y lo de cambiar Es Si colocamos De primero Según Tercero Es para que le peguen O para que Funcionen Diferente Dependiendo del orden Que le estamos dando Este bueno Si le da la gana Aquí rápidamente Van a ganar fácilmente Es para que vean Por qué va a evolucionar O va a eclosionar El huevo Pokémon Que me dieron a mí Igual aquí Si está funcionando Por bulk Genial Vamos a esperar Un momentico Que termine Esto Lo voy a poner Más velocidad Y bueno Díganme ustedes Que les parece Toda esta actualización Les parece brutal A mí me parece Que está bastante bien Ya cuando vayan saliendo Los compis Pues genial Los tableros compis También se vienen brutales El de suana Es una belleza Me gusta bastante A cintia La voy a poner Preciosa Esta va a tener Una sincronía O digamos Una sinergia Con lo que viene siendo La tormenta de arena Que de por si ya lo hace Y aquí está Eclosionando Mi huevo De volvasor Vamos a ver Bueno No sé qué pasó Pensaba que iba a salir O debe ser que le di al botón A lo mejor Me apresuré Pero bueno Vamos a ver Ya tenemos Bueno Vamos a ver acá Esta animación aquí Ok Ok Listo Aquí tenemos Nuestra animación Eclosionando El huevo Pokémon Que va a ser Un volvasor Porque yo elegí A volvasor Me da curiosidad Un poco Su rayo Su Rayo solar Y también Que ataca en área Le voy a colocar Patín Porque es una mata Pequeña Má Pin Ahí está Porque es una pequeña mata Después se convertirá En una super mata Pero bueno Ok Ya básicamente aquí Después Nos dan una tartaleta Podemos mejorar La afinidad Con nuestro Pokémon Y está bastante genial Vamos a ver Ya Claro Hacemos aquí La animación De que somos Un nuevo compi Dove Masters Y volvasor Genial Habrá que esperar También los otros huevos Y a ver Si nos van a dar También el resto De iniciales Para que podamos Tenerlos tranquilamente Fíjense esto Que está aquí Es un nuevo Ícono Que vamos a tener Para lo que viene siendo Esto de nuestro Pokémon Que ha salido del huevo Le podemos dar Bueno Esto es más o menos Lo que vamos a hacer Con las tartaliticas Darles de comer Esa es nuestra forma Esos son nuestros potenciadores Nuestro nivel de finidad O nivel de amistad Para mejorar A nuestro compi Es así como va a funcionar Como ellos Van a subir de nivel O digamos Bueno Van a ser más poderosos Tenemos también Objetos para evolucionarlo Y todas estas cositas Bueno Básicamente Eso es todo Lo que les voy a mostrar Ahora Si no me equivoco No estoy dejando Nada por fuera Allá por las super pruebas Lo que van a obtener También Bien los orbes Compi Y recuerden Que en la residencia De batalla Multijugador Ahora Se consiguen Otras cositas Este A ver Por acá podemos ver Rapidito Vamos a ver Las recompensas Un momentico Fíjense que Ya tenemos Estos botines Nos pueden salir Cualquiera de esas galletas Así que Vengan y jueguen En su residencia De batalla Multijugador Todos los días Bueno El video va bastante largo Pero realmente Es bastante contenido Que tiene esta actualización Díganme ustedes Que les ha parecido Esta actualización De Pokémon Masters Recuerden que Bueno En el Discord Está toda esa información Y la voy a ir Modificando Mientras más vayan saliendo Cosas Cuando ya salgan Los modelos También va para allá Todo para allá Bueno Vamos a despedirnos Rápidamente Saludando a las personas Que comentaron El video pasado Tenemos a Silar Hero A A Tony Barrios A Cristian Rojas A Steve Shipper Force Ese video era El tablero compi De Pikachu Para que vayan a verlo Si quieren Aprendérselo O bueno Quieren utilizarlo O alguna de sus Variaciones Y bueno Los voy también A invitar de nuevo A suscribirse al canal Con mi mega animación Especial Y también A seguirme en mis redes sociales Twitter, Facebook e Instagram Para cuando son cuestiones De leaks Y de todas esas cosas En Twitter Lo pongo de una vez Así que en Twitter Tiene que irme a seguir Sí porque sí Porque ya siempre estoy Colocando los leaks Rapidísimo Únase también A la comunidad De WhatsApp Y Discord Y sobre todo También vayan al Discord Porque en el Discord Están todos los leaks En español O la mayoría En español Poco a poco Voy a ir sacando Las imágenes De los compis nuevos Que vienen Con sus movimientos Y los efectos Y sus poderes Y todas estas cosas Así que bueno No he dormido nada Así que ya Me voy a ir a acostar Un rato Espero que les guste el video Voy a tratar de subirlo Ya 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 Para después irme a acostar Bueno Esto es Godia Master Su canal de Pokémon Masters Chao Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!